¡Suscríbete! La Familia ni loslene que estás Y el pronto abre Trata tu cordura... ...no perder Poema el pronto abrim N Van No guerras y te regrasado en Nocheses Soy más Inciente Ven con nosotros y búdate Pudra Por veinte noches has estado acá Acá Parece que nos has visto ya El show lejos del fin va, lo sabes Y baby dijo que eres un donante Te observamos, pues nos quilla en nuestro oscuro a desear Mucho pasamos, te los veas, muy pronto te reirás No ha terminado con lo que tuvo en Freddy's Aquí seguimos, seamos amigables Haré una fiesta, me prometo que no te morderé La furia quieta, intenta que en nuestra contra no estemos Y veímos, hasta el fin siempre celebraremos Siempre te veo, porque alguien puede no me hacerme inocente Hay que hallarnos en el fondo ¿Qué hice yo para este castigo? Podrás tú el culpable ser No sabemos ningún hombre Pero aquí estás Y verte no sienta Es solo un juego Pues dos amigos hay que hacer Piensas quedarte Cuando vienes, cuando vienes la fiesta si no tienes Tal vez cuando me ves pienses que estoy loco Enloquecí hace tiempo, no estás solo Espera, deseamos fuerte La familia animatrona que hasta es Ya pronto abre Trata su cordón a no ser Ven pronto a verme No querrás sentir tras anochecer Solo se siente Ven con nosotros si úneteanos ya Únetenos ya, ven con nosotros y únete nos ya Gracias por ver el video